¡Ajá! 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 ¡Ajá-tú! ¡Ajá! 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 ¡A library, ¡inhece! Ahí llegó la fuerza M y la RSA Y ya está aquí Marín Linares, el Siboney Todo el amor, todo el Siboney de Nuestro Luca Contintable El chicle es el Martín, el Kiko, el Chuy Ahí nomás Les traicioné Al escendico de San Pedro A los de San Pablo Dópez La pata flor de nuestro amor Mira como dice Hola Desde 97 hasta 2017 Veinte años bailando con el Ballín En los barrios Iván Lápiz, Manolo, Josua El Masín Manejado el Oscar Únicos del barrio, la que es Masimonera Esa traición Perdóname Amor te lo pido, no quiero perderte La luz de mi alma se enciende al verte Solo hay Llegaron los límites un 13 de julio El salgato, Andy, Pablo y el Zay ¿Qué? La presencia me haces falta Ay, espera que rico, Carlitos, Ortiz de Acapay Y yo es tan Porque muchos dicen ser sonidero Puras palabras que se llama el viento Somos sonideros demostrándote cualquier evento Los Junior Fulebes Y yo es tan Y yo es tan Allá de Masca en 5 En la Andara, Oscar, Iván y Giovanni Como quiero Vamos a la banda simbolera del Mario Andaro De Masca en 5 En Oscar Perdóname 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 ¿Qué quieres mi niña y te amonestamente Te quiero y te quiero Ya llego a mis nociones tan ansias a su hora Lo juro, lo juro Perdóname Porque yo Para Oscar de Tacubaya Los Super Reyes Llegaron los candelitos Ortiz de Acapay Venga Mira como dice La Máquina Destructora Para mis chicos chicles Voy a ir a verles en la hermosa Aquí Y aquí ya se gane Se llama perdóname corazón Venga Tócale, tócale Tócale, tócale Y esto es Electrofumbia con Menudo latino Es el baldera San Pablito Autopad Ha llegado a los pasaditos Un saludo Para Santi El famoso destroyer Los caritas y el carri Para los malotos Y la rica El amigo Calima Perdóname Mira que sabroso Entiendo las cosas y sé Y sé que soy culpable Y sé que soy culpable Lo sé Quiero que me perdones Quiero que me perdones Corazón No sé que te amo Te quiero Te extraño Por ti lo pido No quiero perderte Viva tu música Viva tu sabor Viva tu sabor Viva tu sabor Quiero que me escuches Perdóname Perdóname Cigarrillo Villa Victoria Niños fantásticos Haciendo historia Maldita 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 Es que anda loca Perdóname Perdóname Y quiero Al el rorro Y la cariño Hoy sé que tú Igual sufres Dos almas Tienen frío He pagado El castigo Perdóname 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 Próximo maquinazo Para los románticos De Moaya Mi compadre Cárcel y el Afro Allí Linares En Cibonet Llegamos con Las locos Centímetros Sur 13 San Miguel Alboloyel No he dejado De amarte Bajado El tuercas De la nueva Era Vivo no quiero Perderte Amor Cibonero Siempre sincero Y maldito De chicas Esca Para todas Las bandas Ciboneras De San Miguel Alboloyal Tócale 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 La máquina Y estructura La electrocumbia Con Raíz Para mejor El cibonero De los chicos Locos De Isla Cuaca Malditas Escandalosos De las chicas Del sabor Los malditos Núñez Y las pequeñas Sonics Los Luque Puebla Va a llamar el 4 El Leo Y el Hierbas San Pedro Hernando Hoy Vamos a mirar Entiendo las cosas Y sé Y sé que soy culpable Lo sé Lo sé Y sé que soy culpable Lo sé Lo sé Para la princesita Destroyer Y Sandy Ponemos Destroyer Para la piel De la Nicolás Guadalupe Esa noche Solo fallarte jamás Jamás Vamos a ver Señores Échale Amor te lo pido No quiero perder Niñas fantásticas De Yulis La luz de mi Princesita Destroyer Sandy Soy un idiota Y más idiota Su fútbol No lo digas Santiago Vámonos Sabroso Mi niña Bogalíxia Niño de corazón De Ángel del Paco Que no te me escuche Angelita Esquile presente Ya llegaron Los megabandos De Tres Cosos De Tuenas Mayín A la misma De Tres Cosos De Tres Cosos Amor Beto Los niños Calígula A ti no conozcamos Muchachos Angelitos Guepa MK3 Saive Sandy La organización Más importante De Tornucos Del barrio Nos damos En su aniversario Simona Y Timala Clavia Bel Díaz Alba Sonideras De Los Chinos Pobre Banda RPB Cachito Forever Somos Liz Ay No he dejado De amarte Llega la voz Perdóname Los tornan Locos El gato Andy El Giovanni Ladies Incavina Magín Linares El Sibonet El Sibonet